Hombres que resuelven es una frase que seguro has visto en internet. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué se dice que algunos hombres solo fingen ser tontos? El 18 de noviembre, una chica dijo en un tuit Enamórense de un hombre que resuelva, refiriéndose básicamente a hombres que solucionen un problema o situación que surja y que apoyen y acompañen a su pareja, lo que generó miles de reacciones. Algunas mujeres apoyan la tendencia e incluso la relacionan con este término, que se refiere a cuando los hombres se rehusan a cooperar en algo o lo hacen mal a propósito. Y así no tienen que hacerse responsables de ciertas situaciones o tareas, sobre todo con las estereotípicamente de mujeres, como las compras y la limpieza. Sin embargo, muchos hombres se quejaron de esto, diciendo que las mujeres no quieren esforzarse y solo buscan a alguien que solucione todo por ellas. Pero bueno, ya sea que apoyes la tendencia o no, es un hecho que nos hizo cuestionarnos las expectativas de género que ponemos en una pareja, generando un debate importante y necesario. ¿Tú qué opinas?